Sí, bueno, mi nombre es, buenas noches, mi nombre es Francisco Hernández. Bueno, yo soy originario de la ciudad de Chihuahua y estamos aquí de visita en esta población de Norogachi, y pues aquí de pasada por esta población. No, no, no soy integrante del CNI, pero sí entendemos lo que es el Congreso, ¿verdad? Nosotros, al igual que muchas personas, nos enteramos de la propuesta que se lanzó desde los pueblos indígenas en la pasada campaña electoral por la presidencia de la república, en donde postularon a la señora, la compañera Marichu, para candidata independiente. Sí, sí, nos involucramos en la recolección de firmas, y nos involucramos también en tratar de entender la importancia de esta propuesta en un momento en el que, pues, la pobreza y la ridiculez de los partidos políticos como oferta nacional, pues, nos parecía, pues, eso, ¿no?, bastante ridícula y bastante demagógica. Entonces, una oportunidad para que los pueblos originarios no desaparecieran, no fueran apabullados por la política electoral, por las contiendas electorales, y que ellos permanecieran como una preocupación fundamental de su propia vida, de su propia existencia. Bueno, estaba yo pensando que qué tanto tiene de película este material, pues, es en realidad un documental que, en su primera parte, en la introducción, me parece bastante ingeniosa, la calidad de los temas musicales me pareció bastante buena, un esfuerzo muy, muy importante que se hizo, y con toda la cantidad de testimonios que se recogen en estos trabajos, pues, era, no era posible mostrar la, pues, todo el gran esfuerzo que se hizo durante la campaña. Entonces, me parece muy importante este trabajo porque como que ratifica que no era, pues, una propuesta, la de Marichuy, una propuesta nada más por llamar la atención en el momento, sino que era un llamado, fundamentalmente un llamado desde las, de la base de los pueblos indígenas a la organización, como una condición indispensable para su supervivencia. Pues, a mí me emociona mucho las concentraciones, las movilizaciones, y veo al pueblo, veo pueblo, pueblo, en todas y cada una de ellas. Así que, esa convocatoria que se logró, es la parte que más me gustó. Esa no tiene, no es, pues, solamente un momento anímico, sino que es, pues, como que se ratifica ahí la comisión de que el pueblo, la presencia del pueblo, del pueblo, pueblo, trabajador. Bueno, pues, creo que ya lo, esa, creo que ya lo dije. Este, la importancia que tiene es que se ratifica que este esfuerzo que se hizo no fue un esfuerzo solamente coyuntural, sino que, que tiene, pues, la pretensión de la, de la perseverancia, de la insistencia, del tesón, de la continuidad, del trabajo de información y de convocatoria a, a los pueblos, básicamente, ¿no?, a los pueblos originarios para que se, se junten, se encuentren y se organicen. No, pues, desde luego que se están enfrentando a todo un, a todo un proyecto de, extractivo, o es que es, 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 es verdaderamente indignante, este, como los, todo lo que es la cuestión extractivista, este, encuentra los mejores momentos para desarrollarse cobijado por una, por una política que según esto defiende, ¿no?, los pueblos, a los pueblos, a las comunidades, los derechos de los pueblos indígenas, pero, pero es, es, es un engaño. Entonces, acá, como la misma Marichu dice, acá no se está haciendo una contracampaña de nada, sino solamente se está mostrando lo que realmente está sucediendo en los pueblos, en las comunidades, la cotidianeidad, lo que no es noticia, pero que es, está presente en las, en el sufrimiento y en la, el despojo de lo que están siendo víctimas los pueblos originarios, pero que no están indefensos, ¿verdad?, están, están resistiendo y están organizándose para defender el territorio, la defensa del territorio, ese es el tema principal. No, no, pues, este, pues nada más reconocer que se siga haciendo todo este trabajo, que, pues, uno no tiene más que hacer eso, reconocer este esfuerzo, y, pues, gracias por la oportunidad y unas palabras que ojalá alienten a algo.